Y ya estuvo la rica comida preparada por Jessica y Flor. Pueden cocinar a las chicas para el día que se casen y ahora van a poder cocinar al marido. Y me envié a la boda, yo le dije a Lula Polo, ya perdí. Le rompieron sus emociones a la Lula Jessica. Me lo interrumpieron y me lo rompieron de una vez, porque cuando me lo estaban pidiendo me llegaron a desarmantir. Sí. Y de ahí, y hoy sí lo pedí para siempre. Qué dura está la vida en el amor, chicas. Digo, yo no sé. No sé, díganme ustedes. Sí. Pero bueno. Sí, la verdad que como decís, si uno es hombre, uno debe aceptar sus errores, va. Dale, Eduardo. Dale, Eduardo. Dale, Eduardo. Dale, Eduardo. Y Eduardo ahí está. ¿Verdad? Ahí va el pelón. ¿Ahorita qué le van a servir el pelón en un plato chiquitío? No, es suyo. En un plato chiquito le van a servir el pelón. Chiquitío el pelón. Solo el pelón anda detrás de mí y Armando. Es que a ellas no les estoy echando así con gordurita porque a ellas no les gusta. Sí. Y yo les estoy echando así como mejor. Antonio. Sin nada, pues. Entonces, ¿usted qué dice, Flor? ¿Qué digo yo? Que hay que darle toda la razón a la mujer. Que no hay que enamorarnos, mejor. Porque no lo valoran a uno. No, 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 no. Ajá. Hay que enamorarse. Porque cuando menos siente humo, está, está la tensión. Que ya tienen otra. Por eso no hay que dar todo el corazón. Me hay que dar apenas un poquito. ¿Oye? Solo un poquito del corazón. Un poquito del corazón, nada más. No hombre, si hay que entregarlo todo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos hacen falta ahí aquí? Aquí ya está en la bala de los niños. ¿Los niños? Ya están todos ahí. Ya están acabados ahí. Ya están acabados ahí. Mira, ahí con los cuerdos ahí. No está. No está. No está. Este para aquí. ¿Qué? Miren, pues. A ver. ¿Qué le gusta grabar a mí? Hola. Hola. Hola, hola, muchach. Aquí en el Amazon y el Eduardo. Ya está en el parque. ¿Les gusta que esté aquí, muchach? Uh-huh. Sí. Hola, hola, hola. ¿Les caigo bien, be? Eduardo, Eduardo. ¿Les? Te caigo bien. Las manos, las manos. ¿Y vos? Olón. ¿Te caigo bien, be? Más o menos, dice. Más o menos, dice. Más o menos, dice. ¿Por qué, wey? ¿Ese es tuyo? ¿Por qué? Te lo voy a ver al calor. ¿Por qué más o menos? ¿Por qué no te hago la voz de Mickey Mouse? ¿Por qué no te hago la voz de Mickey Mouse? ¿Por qué no te hago la voz de Mickey Mouse, dice? Más o menos, güey. Ah, ¿la voz? ¿Te agrada? Ajá. Me siento mal. Solo Flor, solo Flor. Solo Flor, solo Flor. Solo Flor, falta que se arreglar, hombre. Alé Marzón. Ya le dije por qué. ¿Y Armando? Armandito no ha venido. Armando. Yo le dije que les quiero dejar a ustedes que ustedes se arreglen bien y yo voy a hacer la patada. Ya. Hoy viene yo. Hoy viene yo. Hoy viene con huevonería, pues no se arregló, pero es de casaca. No, no. Hoy se levantó una huevona. Hoy se levantó con hueva. No, hoy me levanté bien activa Miren que yo fui A comprar pan Para hacer el desayuno a los niños ¿Y a qué hora se levantó hoy? Lo que vale ahorita es el corte Y miren que me quedé a pata Me quedé a pata Y me tocó que jalar la moto Y ando bien cansada Y me tocó que jalar la moto De lejos Y la dije en el taller porque esa moto no anda sirviendo Yo ya toda me levanté Lo que pasa es que Hoy no busqué sopa Jalentara alistar Es que siento demasiado calor Pero mire y ese Y anda bien arreglada Y ese anda bien bonita Mira como se mira Como queda la ropa Bien guapa ella Y mire esto Deja de alumbrar De alumbrarme La cámara la ama Mi mamá está allá arreglando el cuarto Ella está ordenando hoy Adentro No sé cómo vamos Ahí Yo estoy aquí Oremos por los alimentos amigos Están ricos Yo ya tengo Mi mamá Mamá Cártala ya aquí Y entonces se está comiendo Ahí hay tortillas a ver Mi mamá ya me dice Aquí están Aquí están Ya que ahí hay Está bañada santos Solo flor para todo Mira hasta usted Ah sí Está bien arreglada Vamos a ver Tenemos dos de este lado Porque es por la luz Miren vamos a ver ¿Cómo está vestido? Su vestido Calidad Su vestido de puntitos Y el Javier Hola la tía De verdad Hasta la tía ¿Y mi tía mucho? Se fue Se desesperó el plano Y se fue De veras que no Ya no vi a mi tía Ya no Se fue De verdad Estamos con la Jessy A comprar ¿Va a ir a comprar Una pastilla a la farmacia? Sí Son bastantes primitos Calidad que grandes Si se lleven La familia Va grande Sí Ellos son mis sobrinos También Los niños de la Jessy En serio Es la madre familia Todos Mamá Sí Ella no O sea Sí la había visto O sea Sí la había visto Pero no Pensé que era Hermana de una maestra Que me dio clases Pero no dice que no Dice Hermana de una maestra Que te dio clases Sí Yo pensé que era Hermana Dice que no Dice Mamá Las demás filias No Faltan 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 Corintas Faltan dos Faltan dos Faltan dos Corintas Seis Seis Y siete Y Hema Dos Tres Cuatro ¿Qué es lo que sirve? ¿En qué se haga maquillaje? ¿Qué es eso? ¿Qué no me deja ver? ¿Oye? ¿Qué llamas? ¡No hay sillas! ¡Ahí traje masa! ¡Bendita sentar aquí! Hoy me tocó grabar a mí ¡Ahí me tocó grabar a mí! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Javier, esa es tu comida, creo yo! ¡Vá, lo va a estar muy bien! ¡No, yo termino el video! ¿Segura? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me gusta pero poquito, o sea, no muy picante El hambre, el apetito ¡Despierta el hambre, el apetito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Había una salsa picante ¡Ahí está! ¡Sí nunca me ha gustado! ¡Yo me traje fresco porque a ellos ya se les había servido! ¡Falta la Jessy! ¡Y la Flor y la víctima! ¡Toma! Ellos ya son fallecidos ¡Ah fallecidos! ¡Pero víctima es una gente que es víctima! ¡Víctima! ¡Víctima! ¡Porque yo escucho! ¡Víctima fallecida! ¿Va que sí? No, pero no es víctima de víctima También es la víctima cuando le hacen algo y él es la víctima Ajá Porque es el culpable y el víctima O sea que aquí vemos cuántos víctimos hay Uno, dos, tres, cuatro víctimas ¡No! ¿Cómo somos víctimas? Vos sos víctima La Jessica es víctima La Flor es víctima Y yo soy No, yo soy La... ¿Cómo se llama? ¿La victimaria entonces? No, yo soy la... ¿Cómo se llama? ¿La loba o qué? ¡La loba! ¡Uh! Esa es que... Esa es que... Esa es que... Emerson Emerson O sea la víctima Yo soy... Yo soy el tigre El tigre Porque la víctima es el venado Y el tigre es el que se come el venado No, 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 no Oye, ve ¿Cómo así? ¡Ay, ay, ay! Ella es... Yo soy el tigre Yo soy el tigre Yo soy el tigre Y yo soy el tigre ¿Qué? Es una broma esa ¡Mmm! 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 Miren todos en familia Voy a parar para que vean ¡Mmm! 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 Voy a ver papá el sartén ¡Mmm! 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 ¡Mmm!